Pues muy sólido, sí un poquito de nervios al principio del día, último partido y todo esto, pero bueno, empecé un poquito, los Lleros no me encontraba muy muy bien y a partir del 8 ya empecé a pegarle mucho mejor y a darme más oportunidades de Verdi y ahí fue cuando empezaron a hallar los Verdis, la verdad, pero nada, muy sólido todo y muy contenta y a ver si podemos seguir así para el fin de semana. ¿Cómo están afectando esos nervios? Porque alguno hay, ¿no? Hay nervios, hay, me han dicho que no se me nota, pero los hay, los hay por supuesto, a ver, vuelvo a casa, quiero hacerlo bien delante de mi gente, aquí en España y nada, por supuesto, además, estando en el último partido, jugando ayer con un partido extra como jugaba y hoy en la última partida, pues hombre, hay nervios, pero bueno, se intentan, intento calmar un poquito, sé lo que hago normalmente cuando tengo, cuando estoy un poco más nerviosa y por lo menos pues me conozco. Fátima, en ese sentido, ¿nos puedes dar alguna pista de cómo consigues calmar esos nervios o cuál es el proceso que sigues para...? Sí, para mí cuando me pongo nerviosa normalmente hago todo un poquito más rápido, desde la rutina hasta el golpe casi, entonces lo que hago es tomar dos respiraciones más, por así decirlo, y ahí ya me calmo un poquito más y hago que todo siga su curso. Y después a tirar la bandera, todas las respiraciones y a tirar la bandera. Y ya a bandera, a atacar bandera. Mañana otra vez, último partido, ¿no? Y con Carlota de nuevo. Sí, nada, como decía, súper contenta, yo creo que no lo podría haber dejado mejor, última partida en el Open de España en el fin de semana y con otra jugada española como es Carlota, vamos, contentísima. Cuéntanos un poco cómo está yendo esa nueva relación con Chiapas de Cádiz. Pues muy bien, nada, nos lo pasamos muy bien. Y aparte que somos los dos, nos gusta hacer chistes malos y malos, pues nos lo pasamos muy bien en el campo, la verdad, me he reído mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!